Música Actor y músico chileno que interpreta a La Bestia en el musical de Muel Plaza. Estudió música y teatro destacándose en varias teleseries juveniles. Es la voz y guitarra de su grupo Julio Pino. Él es Matías Oviedo. Los invito a descubrir por qué La Bestia no es tan bestia como parece. Me habrán encontrado condiciones para poder interpretar un musical. Había yo trabajado en un musical anteriormente. Tenían alguna certeza de que podía cumplir con los requisitos. También yo creo que porque soy el novio de Juanita. No sé, puede ser que querían una pareja y justo nosotros éramos pareja. La posibilidad de salirse un poco de los papeles más convencionales siempre es interesante. Para uno como actor es un desafío. Entonces eso para mí ha sido yo creo que lo más interesante. Yo creo que más el desafío ha sido La Bestia más que nada. Porque hay una caracterización vocal, corporalidad. Hay un vestuario gigante que me voy a tener que poner. En realidad el trabajo más duro tiene que ver con eso. La Bestia más que el Príncipe. El Príncipe es más uno, digamos. Más una persona. Yo creo que es un privilegio para uno como actor poder trabajar con una directora de la categoría de ella. Poder trabajar con gente que a uno le aporta, le enseña. Eso es impagable. También yo estoy ligado a la música, con mi banda. Eso también puede ser importante para interpretar un musical que requiere también de tener un poco de oreja. Porque el musical tiene coreografías, tiene efectos, tiene cosas de las cuales uno tiene que estar atento. Y eso no solamente es capacidad de actuar o de cantar, sino también una capacidad de poder estar atento a los estímulos. Y va a ser extraño también para nosotros enfrentarnos a actuar con un niño que no lo hemos visto nunca. Que no sabemos cuál va a ser. Que va a ser distinto en cada lugar. Va a ser una oportunidad súper bonita para los niños de conocer como lo que sucede atrás de un montaje. Les dejo totalmente invitados porque va a ser un montaje muy bueno. Una obra que van a encontrar de todo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Así que vayan ya. ¡Gracias por ver la Guyana! Gracias.